En la colina que domina Nazaret, la ciudad donde el Hijo de Dios creció en gracia y santidad, se puede ver un edificio imponente, una basílica de piedra blanca dedicada a Jesús adolescente. El domingo 3 de septiembre la basílica celebró el centenario de su fundación. En primer lugar, dar gracias a Dios por estar aquí para celebrar los 100 años de la basílica dedicada a Jesús adolescente, que en árabe se llama Yeshua al-Sah, Jesús joven. Un momento muy importante tanto para la Iglesia como para el mundo. Es también una hermosa coincidencia porque somos salesianos al servicio principalmente de los jóvenes y estamos aquí para presentar a Jesús como modelo para niños y jóvenes. Para celebrar este aniversario, el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, presidió la Santa Misa de Acción de Gracias por todos los que han contribuido a su construcción. Fue notable la presencia de la Iglesia local de Galilea, desde las autoridades religiosas hasta los numerosos miembros de la familia salesiana. También hubo una ferviente participación de los fieles locales. Aquí los salesianos han dado su vida para construir una hermosa comunidad educativa pastoral y también nosotros hemos mantenido hasta ahora esta vivacidad y esta relación familiar. Como decía don Bosco, estáis en casa, estáis en familia. Durante la humilidad, el padre Ángel, de manera muy amable, dijo que si Jesús fuera hoy un adolescente, seguramente sería alumno de un colegio salesiano. La importancia de celebrar estos 100 años, prosiguió el rector mayor, radica en haber emprendido un camino de búsqueda de la voluntad de Dios en la fidelidad cotidiana con sus desafíos, siempre al servicio de la comunidad de la justicia y de la paz. Nuestro desafío es encontrar siempre y en todo lugar una manera de llegar a los jóvenes donde están y cómo son y ciertamente, en nuestro caso, compartir con ellos un sentido de vida, pero también una oportunidad de encontrar a Dios y a nosotros mismos como cristianos, de encontrar al Señor Jesús. Al finalizar la Santa Misa, un agradecimiento. Monseñor Rafik Nara, vicario patriarcal para Israel, felicitó al padre Ángel por su nombramiento como cardenal, mientras que el padre Alejandro, inspector de los Salesianos para Oriente Medio, dio gracias a los presentes y a todos los que han colaborado en la misión de los Salesianos en Tierra Santa. El mundo está constantemente cambiando, pero hay una realidad que permanece siempre. Los Salesianos de Don Bosco nacimos para los niños, para los adolescentes y para los jóvenes. Los adolescentes para los jóvenes. Gracias.